Hubo que lo hicieron, pero ya reconoce que otros no vinieron Pero de cada momento que yo he vivido, ya que si te juro, te haré el mejor partido Y es que yo, como la vida y la bailamos Soy un trubán, soy un señor, al como en el soñador Y es que yo, como la vida y la bailamos Soy un trubán, soy un señor, y casi tiene el amor Y es que yo, como la vida y la bailamos Es loco, llamo así la vida y tomo dentro de un fondo Me gustan las mujeres, me gusta el trigo Y si tengo que olvidarlas, me voy y olvido Y es que yo, como la vida y la bailamos Soy un trubán, soy un tru señor Algo como en el soñador Y es que yo, como la vida y la bailamos Soy un truán, soy un señor, y casi tiene el amor Y es que yo, como la vida y la bailamos Soy un truán Así que yo, como la vida y la bailamos